Tu hogar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios, Dios, hoy sabrá cuánto te amo, cuando por fin serán los dos. Dios, hoy sabrá cuánto te amo, cuando por fin serán los dos. Dios, hoy sabrá cuánto te amo, cuando por fin serán los dos. Dios, hoy sabrá cuánto te amo, cuando por fin serán los dos. Dios, hoy sabrá cuánto te amo, cuando por fin serán los dos. Dios, hoy sabrá cuánto te amo, cuando por fin serán los dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!